El momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo. Esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. El Espíritu Santo El único capaz de guiarnos a toda verdad. El único capaz de guiarnos en los caminos de la felicidad, en los caminos de la vida eterna. No de una vida mezquina, mediocre, como la que viven la mayoría de las personas en este mundo. Solo el Espíritu Santo es capaz de guiarnos de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, Obispo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ahora, cuando usted lee el libro de Génesis, usted ve que la voluntad de Dios para su vida, porque Dios creó todo perfecto, todo era perfectísimo. El hombre era perfecto, la mujer era perfecta, todo se encajaba de forma armoniosa. La naturaleza, la naturaleza, Dios, la naturaleza, su naturaleza y el ser humano. Entonces, todo funcionaba de forma natural. Y había vida, había paz, no había maldad, no había perversidad, no había guerra, no había conflictos familiares, no había asesinatos, no había muerte. Todo era perfectísimo. Por lo tanto, Dios creó la tierra, puso en ella a los animales y también al ser humano. Y todo estaba perfectamente lleno de paz. Esa es la voluntad de Dios para usted, para mí, para todos nosotros. Pero, para que la voluntad de Dios pueda materializarse en nuestras vidas, nosotros tenemos que obedecer su voz, sujetar nuestro yo, sujetar nuestro corazón, nuestras voluntades, a la voluntad de Él. Cuando eso sucede, entonces Dios se realiza en nosotros. Es eso, Él se realiza entre nosotros. Qué cosa maravillosa, ¿no? Sólo el Espíritu Santo puede hacer eso, porque Él orienta, Él enseña. Pero nos toca a cada uno de nosotros actuar de acuerdo con su palabra, su consejo. Y ahí está la dificultad. Yo estaba mirando hace poco el video de un médico que hablaba de los cuidados que tenemos que tener con el cuerpo. Beber agua, cuidarse de no ingerir mucha sal, cuidarse para vivir una vida saludable y larga aquí en la Tierra. Y luego Él termina diciendo, transforme el conocimiento, ese conocimiento, en comportamiento. Ese fue el final y me gustó mucho. Transformen el conocimiento que les estoy dando en comportamiento. Es justamente lo que Dios quiere. Transformen mis conocimientos, mi dirección, mi palabra, en comportamiento. Practiquen y verán que tendrán una vida bendecida, abundante, una vida de calidad. Porque esta es la vida que yo creé, dice Dios. Entonces, continuando con nuestra meditación del capítulo 24 de Mateo, cuando Jesús habló de las señales del tiempo, del fin a los discípulos, y pacientemente les enseñó sobre los tiempos que estamos viviendo. En un momento dado, Él dijo, porque son señales del tiempo del fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. El principio de dolores. Ahora, mi amiga y mi querido amigo, nosotros estamos viendo nación levantándose contra nación. No, no es verdad. Estamos viendo reinos levantándose contra reinos. Estamos viendo hambres, pestes. En todo momento surge una peste. Ahora mismo estamos escuchando decir que en París está la peste de las chinches. Usted ve una chinche, una cosa tan insignificante, pequeñita, pero se está esparciendo en la sociedad. Una sociedad tan altruista, una sociedad así. Caramba, usted sabe cómo es. Dijo así. Jesús dijo, Y habrá pestes y hambres. Entonces hay peste de eso, peste de aquello. Está el SIDA antiguamente. Hace algún tiempo atrás teníamos el SIDA, todavía hay. Pero después vino el COVID. Y vino la peste de eso y la peste de aquello y no sé qué más. Además, el mundo es un desorden generalizado. Ni los países más avanzados del mundo están libres de esas pestes. O del hambre, o de la miseria, de la violencia. Entonces no hay seguridad para nadie, en ningún lugar del mundo. No la hay, no la hay. Es tan así que los hombres ricos, los poderosos, ya construyeron bunkers. Es decir, hicieron como las hormigas. Construyeron en agujeros, allá en medio de la tierra, sus refugios, sus escondites, para librarse. ¿Para librarse de qué? Librarse de las bombas, para librarse del fin del mundo. Pero el texto sagrado, el texto sagrado dice, hay de aquel que junta codiciosamente bienes para su propia casa, para construir su propia casa en lo alto, lejos del mal. Mire usted, no hay manera de que la persona huya del mal, porque el mal es espiritual. El mal no es físico. Claro que se materializa. Es lo que el médico dijo. Si usted no tuviera cuidado con ciertas cosas con su cuerpo, en la vida diaria, va a sufrir las consecuencias. Va a sufrir las consecuencias. Es decir, las informaciones técnicas, las informaciones científicas que él tiene, nos las transmite. Ahora, nosotros tenemos la obligación de materializar esas informaciones científicas para que vivamos con una calidad de vida. Por eso dijo, aproveche los conocimientos para materializarlos, para hacerlos comportamiento. Por lo tanto, se deben poner en práctica los conocimientos. Jesús nos da el conocimiento sobre el final de los tiempos. Y no es para que tengamos miedo. No es para que nos escondamos y hagamos cosas en agujeros. No, no, no. No es para eso. Él nos avisa. Él habla de lo que habrá en el final de los tiempos y que estamos viendo. Usted lo está viendo. Todo el mundo lo está viendo. Usted puede ser la persona más incrédula sobre la faz de la tierra, pero no puede huir de los hechos, de los hechos que están sucediendo. Las señales de los tiempos están allí. Todo el mundo las está viendo. Nación contra nación, reino contra reino. Hambre, pestes, terremotos. Y en varios lugares. Varios lugares. Entonces, amiga y amigo, ¿qué vamos a hacer con esas informaciones que Jesús da cuando dice, todas estas cosas son el principio de dolores? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo, por ejemplo? Obispo, ¿qué va a hacer usted? Yo voy a continuar trabajando, voy a continuar sembrando su palabra. Yo voy a seguir luchando en favor de aquellos que vienen detrás de nosotros. Los que están por ahí, por este mundo, perdidos. Yo voy a intentar lo máximo, pero también voy a orar. Voy a seguir orando. Voy a seguir celando por mi propia salvación. Yo voy a seguir cuidando de mi propia alma. Porque si yo no cuido de mi alma e intento cuidar a las otras, voy a perder la mía. No, yo voy a cuidar la mía. Jesús dijo, vigilad y orad. Vigilad y orad. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tomar esas informaciones del tiempo del fin y cuidar, quedarse más junto a la cruz, más junto a Dios, más junto al altar, más junto, o mejor dicho, dentro del abrigo de Dios, del abrigo del Altísimo. Eso es lo que yo hago. Por lo tanto, voy a cuidar todavía más de mi alma. Porque es eterna. El cuerpo queda por ahí. El cuerpo y todo lo demás queda por ahí. Todo lo demás queda por ahí. Entonces, voy a cuidar, voy a invertir, voy a seguir permaneciendo en la fe para cuidar mi alma. Y es lo que yo he hecho, y es lo que yo he enseñado, y es lo que nosotros hemos exhortado a los pastores, los obreros, los obispos, en fin, el pueblo. En fin, usted, amiga y amigo, ¿qué va a hacer con esas informaciones que Jesús nos da? ¿Usted va a seguir viviendo en la juerga? ¿Va a seguir viviendo como le parece? ¿Va a seguir satisfaciendo sus deseos, sus caprichos, etcétera? ¿Y dejar estas alertas atrás, dándoles la espalda? Bien, es su decisión. Cada uno toma su propia decisión. El alma es individual. La salvación del alma es individual. Y no se olvide. Presta atención a lo que voy a decirle. Dios no tiene sobrinos. Dios no tiene nietos. ¿Lo sabía? ¿Usted lo sabía? O usted es hija, hijo, o no es nada de él. Él no tiene sobrinos. Nadie entra al cielo con un hijo en el regazo. Nadie. Dios no tiene nietos. Dios no tiene sobrinos. Dios no tiene marido. Dios no tiene mujer. Dios no tiene padre. Dios no tiene madre. Dios es el propio padre. Así que cada uno tiene que cuidar su propia alma. Por eso Jesús habla, hizo ese discurso, para cuidar a sus seguidores. Cuide de eso, mi amiga y mi amigo. Si miro al pasado, no encuentro razones para caminar. Dios no tiene sobrinos. 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 Me hace fuerte y es tu amor el que me cuidará En tus brazos puedo volar alto Sueños y alas tu pensado Para lograrlo y descubro que el cielo Es más alto, ya no hay venas Porque tú me has amado Me veo cansado Solo necesito respirar Cuando yo decaigo Solo tú me haces volver a empezar Pero encuentro tus manos Y no hace falta decir quién soy en verdad Solo estar a tu lado me hace fuerte y es tu amor el que me cuidará En tus brazos puedo volar alto Sueños y alas tu pensado Para lograrlo y descubro que el cielo es más alto Ya no hay penas Porque tú me has amado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi nombre es Karen García y yo no sabía que sufría de depresión. Comencé a usar drogas, comencé a cortarme. Tenía pensamientos de quitar mi vida. Mi intención era de tomar hasta yo no recordar al día siguiente. El caso se hizo peor porque yo continué juntándome con esas malas amistades. Yo continué usando drogas y fue ahí donde yo me involucré con las pandillas. Comencé a cometer crímenes, a robar. Pensaba que yo estaba encima del mundo y que yo podía hacer lo que yo quisiera sin que mis padres dijeran nada. Yo no tenía respeto. Caminaba armada. Yo caminaba totalmente lista para matar, lista para pelear. En la escuela yo llevé un cuchillo y una muchacha pasó al par mío. La muchacha no tenía ninguna mala intención, pero por yo estar bajo la influencia de las drogas, yo me volvía muy violenta. Era muy, muy violenta. Y ahí fue donde yo saqué la navaja y yo la iba a cuchillar. Pero mi amiga vino y me agarró y me dijo, no lo hagas. Había momentos que yo sentía que algo tomaba posición sobre mí y yo quería matar, yo quería ver sangre. Yo escapé de un lugar donde todas las personas que quieren vencer los vicios tienen un programa específicamente para vencer. Me metieron en ese programa por nueve meses, entonces yo me escapé de ese lugar. Durante todas esas semanas que yo escapé, mis padres no sabían dónde yo estaba. Y yo estaba en diferentes ciudades vendiendo drogas para sobrevivir. Y fue en una de esas situaciones donde la policía me estaba persiguiendo porque ya me estaban buscando. Y fue cuando yo corría un edificio. Cuando yo estaba corriendo de la policía, yo escuché una voz muy fuerte. Fue una voz tan fuerte que me dijo que en ese momento tú vas a morir. Y esa voz vino y yo estaba corriendo, huyendo. Y era un edificio que tenía algunos hoyos. Caí de tres pisos. Y cuando yo caí, sentí un dolor muy fuerte en mi espalda y en mi pie. Y yo me recuerdo que la policía dijo, no, ella no lo logró, ella está muerta. Y yo me quedé en un shock. No hice ningún ruido, no hice absolutamente nada. Y ahí es donde los paramédicos buscaron a sacarme de ese hoyo donde yo caí. En el momento no sentí tanto el dolor porque estaba bajo drogas. Pero cuando comenzó a quitar el efecto, yo sentí el dolor muy fuerte. Entonces, yo entré en cirugía. Fue siete, ocho horas. Fue una cirugía muy larga. Cuando yo salí, sentí mis pies. Los doctores llegaron para ver si yo todavía sentía mis pies. Así fue. Y ellos se quedaron admirados porque ellos dijeron que era una posibilidad muy baja que yo iba a poder caminar. Después de este evento, tuve que aprender a caminar de nuevo. Mi mamá me estaba ayudando. Del hospital, yo no tuve la opción para ir en casa. Yo tuve que ir a la cárcel. En esa situación, en silla de ruedas, me llevaron a la cárcel. Yo salí. Después de unos meses, el juez no quería dejarme salir. Aunque yo estaba en una situación de silla de ruedas, el juez dijo, ella es un peligro para la comunidad, entonces no la voy a dejar salir. Cuando yo salí, yo regresé a la vida. De crimen. Comencé otra vez a endrogarme. Comencé a usar otras drogas más fuertes para quitar el dolor que yo tenía en mi espalda. Cuando yo estaba en un cuarto, me recuerdo estaba inyectándome heroína. Fue ese momento que salió el programa de la tele. Y cuando salió el programa, estaba un pastor orando. No tenía audios, no podía escuchar lo que el pastor estaba hablando. Pero sí me recuerdo que cuando yo vi al pastor, algo me dijo en mi interior, en mi mente, que yo tenía que ir ahí. Y fue ahí donde yo decidí venir a la iglesia. Definitivamente fue Dios que usó ese programa a través del pastor, hablando que yo tenía que ir ahí, que esa era mi oportunidad. Quedó esa semilla dentro de mí, que yo tenía que ir de alguna manera. Cuando yo llegué a la iglesia universal, fue absolutamente la mejor decisión que yo hice en mi vida. Después de recibir el Espíritu Santo, recibí fuerzas para poder vencer mis debilidades, poder vencer a todo lo que un día me vencía a mí. Porque yo creo que sin el poder del Espíritu Santo, yo no hubiera podido conseguir. Porque yo traté muchas veces, en muchos lugares, con terapistas, con especialistas, cambiar mi situación. Y nada pudo hacerlo. Yo necesitaba algo más fuerte, algo más allá. Y yo pude encontrar eso en la iglesia universal. Hoy, yo soy libre de la depresión, de los vicios, de la vida criminal, absolutamente todo. Ahora, yo no siento este vacío o esta ansiedad de querer salir a usar drogas. Porque mi felicidad es estar con Dios. Mi felicidad es poder saber que Él me rescató y que Él me está dando la oportunidad de poder ayudar a otras personas que sufren este problema. Yo tengo una buena relación con mi madre, con mi padre. Todo lo que un día yo perdí fue restaurado. Un verso que yo leí que siempre ha estado dentro de mí es el verso que dice, Diga al débil, fuerte soy. En los momentos difíciles que yo enfrento es donde yo sé que el poder de Dios se manifiesta. Porque en las debilidades es donde Él me hace fuerte, donde el poder de Él actúa en mi vida. Yo soy libre de la depresión. Yo soy libre de las adicciones. Soy totalmente libre de todo. Soy tan pequeña delante de ti. No sé, yo soy libre de tu majestad no la puedo explicar Viste en mí lo que nadie vio. Creíste en mí como nadie creyó. Canta adorarte, yo nací mi Señor Jesús. Canta exaltarte y rendirte mi vida a ti. Canta exaltarte y rendirte mi vida a ti. Tomaste mis manos, me diste perdón. Llenaste mi vida con tu gran amor. Abriste en mi mente, escuche tu voz. Y hazte mis pasos a la salvación. Por eso yo voy a exaltarte, darte gloria y honor. Todo mi ser voy a entregarte, mi rey, mi Dios. Para adorarte, yo nací mi Señor Jesús. Para exaltarte y rendirte mi vida a ti. No importa lo que pase, no importa lo que diga. Por los siglos de los siglos, la gloria tuya es. Canta exaltarte y rendirte mi vida a ti.